Mimimimigala Si suficientes individuos de la sociedad conducen mal, pues van a chocar y va a haber un desmadre, pero el desmadre es para ellos y para la gente a su alrededor. Está como un poco contenido, pero si suficientes individuos de la sociedad votan mal, pues el desastre aplica para toda la gente que viva bajo ese régimen. O sea, chocas el carro con todos los individuos adentro. Si chocas el carro de la nación, pues así cayó la República de Weimar. Entonces, la propuesta que yo les hago a todos ustedes, amigos y amigas, es que para evitar el populismo, para evitar esta idea de que... Es que este es el problema que tengo, este es el problema que tengo. Votar implica una responsabilidad por parte del que está votando, de informarse acerca del sistema en el que vive, de informarse acerca de cuáles son los retos que enfrenta, cómo funcionan las instituciones, por qué está votando. Pero no todo el mundo tiene tiempo, todo el mundo tiene tiempo de hacer eso, pero no todo el mundo elige hacerlo. Entonces, es muy fácil para los populistas de todas las naciones, simplemente poner un chivo expiatorio, encender los ánimos de la gente, hacerlos emputarse, y la ira hace que la gente colabore, más que el amor, más que la solidaridad, la ira une personas. Entonces, cuando tenemos proyectos políticos sin pies ni cabeza, impulsados por la ira y por demagogos que mentirían y harían lo que fuera por el poder, pues tenemos una nación que se dirige hacia el desastre para todos, menos para una persona y sus allegados. Entonces, mi propuesta, amigos y amigas, es, sí democracia, pero democracia regulada. Democracia regulada a través de un examen para votar. Necesitamos un examen para que nos den nuestra licencia para votar. ¿Sí o no? Ah, pinche joven, tú eres un loquillo, tú sí que te pasas joven, estás loco, eres un demente. Este, está cabrón, güey, y está tan cabrón que quiero que pongas en la mesa tus argumentos de consecución. ¿Cómo chingados lo va? ¿Cómo chingados se lograría? ¿Qué cosas ves en contra y qué cosas ves a favor? Porque, o sea, estoy de acuerdo contigo que la democracia representativa está enviciada. Y el hecho de poner una votación podría llevarlo a muchos sentidos, o sea, desde que la gente que quiere comprar tu voto te pase las respuestas del examen hasta un problema más de fondo. Bueno, quisiera evitar dentro de este debate cosas obvias, que eso, o sea, tú tienes que darles las condiciones para que puedan votar, tienes que tener la infraestructura para que se aplique ese examen, el examen va a estar bien diseñado. Esas son trivialidades, ¿no? Eso es como parte inherente de la discusión, pero que nos atora. O sea, son pendejadas que están estorbando en medio de la discusión de fondo. Entonces, si vas a llegar a un punto donde se va a poder votar para tener una representación, entonces ¿por qué no votar por el hecho mismo de que exista la representación? O de que el modelo sea tal, ¿no? O sea, si estás dando una mayoría de edad, dala de manera absoluta. O sea, una mayoría de edad en términos de decisión, pues dala de forma absoluta. Libera al individuo en ese sentido. La pregunta más obvia que se me ocurre es como, bueno, ¿quién decide las preguntas de este examen? Y cómo va a ser estructurado, ¿no? Porque ahorita Morena tiene una mayoría en el Congreso. Si Morena fuera el encargado de armar este examen, pues sí me los imagino poniendo como... ¿Y qué es mejor, ser fifí o ser chairo? ¿Sabes? Ese tipo de preguntas. Para eso creo que tenemos instituciones ciudadanas. Hace falta la organización de ciudadanos en instituciones autónomas del gobierno. Como el INE, por ejemplo, que no es tan autónoma, pero pues sirve para ese tipo de casos, ¿no? Entonces, sí, necesitaríamos una unión de académicos, activistas, ciudadanos, gente que represente el proceso para hacer este examen lo más justo posible. Que hable única y específicamente acerca de, ok, cómo funciona el sistema México. Cómo funciona el sistema representativo por el cual vas a votar. Porque si no sabes ni siquiera qué hace un diputado, qué hace un senador, cuáles son los tres poderes, ese tipo de asuntos. Es como, ¿realmente estás capacitado para votar? Si no sabes cuántos partidos hay, si no sabes qué porcentajes tienen, si no sabes, no sé, el nombre del presidente, el nombre del presidente de la Cámara de Diputados, ese tipo de asuntos. ¿Realmente estás capacitado para votar? Serían asuntos muy sencillos, asuntos que nos debería enseñar la clase de ética. E incluso el sistema educativo se podría adaptar al respecto. Es como, ok, es una responsabilidad tuya votar y hacerte parte de la democracia. Porque de otro modo, pues no es una democracia. Entonces, pues enseñarle a la gente, desde que son niños, las respuestas para su examen de votar y que sea el examen más fácil de la historia. Que solamente la gente que está mínimamente informada pueda votar. Porque a pesar de ser el examen más fácil de la historia, yo creo que hoy en día no todos lo pasarían. No, no hay interés y no hay ningún sentido de obligación. Pero, güey, o sea, empuja, salta un poquito de la caja del examen para votar. Y observemos el asunto. Hay unos güeyes, ¿no? Hay un consejo de sabios elegidos de manera autónoma que diseñan este examen aquí en Migalandia, ¿no? Entonces, si esa banda está lista, ¿por qué no gobiernan ellos? Porque, ah, es que aquí hay un argumento muy interesante y es que esta es mi segunda propuesta. Hacer el acto de gobernar involuntario. Democracia involuntaria. Esta es mi propuesta. Esta es mi propuesta, señoras y señores. El problema de ser gobernados es que los incentivos para gobernar son los incentivos incorrectos. Si la gente más sabia y la gente más capaz y la gente más preparada de México hace una lista de pros y contras de gobernar, es como, ok, pro, podría hacer un cambio en el país, podría ayudar a otras personas. Y luego contras. La lista de contras es larguísima, ¿no? Es como, tu vida prohibada se va a ver expuesta a todo el mundo. No vas a poder hacer lo que quieras. Vas a ganar menos dinero. Vas a estar en peligro de ser atacado por la oposición política. Por eso no vemos a un, no sé, un Carlos Slim o a un que tienen los recursos para alcanzar la presidencia. Pero de alguna manera deciden no hacerlo. Hay algo... Deciden indirectamente sobre la política, eso también es cierto. Ajá, pero desde las sombras, no directamente con responsabilidad que les pueda ser reclamada a ellos directamente. Entonces, hay algo, hay algo acerca del acto de gobernar que apela específicamente a los peores sectores de la élite mexicana. Y es el ego. Es este asunto de que eres tú el chango mayor. Eres tú el que va a estar ahí en todas las fotos y en los libros de historia. Eres tú el que se va a hacer de un lugar en el futuro. Entonces, en los Estados Unidos existe esta cosa que se llama el jury duty. El jury duty es tu deber de jurado. En el que te llega un día una carta y te dicen, a la verga puto, vas a ser jurado. Y si no te gusta, te vas a la cárcel. Entonces, tienes que hablarle a tu trabajo y decirle, oigan, este día no puedo ir porque pues me tocó ser jurado. Y la gente entiende y vas y pues no quieres, pero te dan un cuarto de hotel y tienes que deliberar ahí con otras personas. Si esta persona que no conoces se va a la cárcel o no, según los datos presentados. Entonces, si tuviéramos una especie de jury duty en la que la gente vota por quién nos va a gobernar, quiera o no. Y si no quieres, se va a la cárcel. A la verga. Ese es el pedo de esa perspectiva es que conlleva el autoritarismo. Por ejemplo, el voto obligatorio. Si no quieres que haya gobernancia obligatoria, que el voto sea obligatorio. Pues te metes en el pedo de la capacidad para votar. Pero también es lo mismo. Si haces la gobernatura obligatoria, estás sesgando las oportunidades de desarrollo de los individuos. Tengo un compa que se llama Arisel y es chiquito como tú. Pero él estaba muy en desacuerdo con la idea. Él piensa que es una de las crueldades más grandes de su pueblo. Él es originario de Tenejapa, que está en los altos de Chiapas. Pero la circunstancia de Tenejapa opera de manera muy similar a las circunstancias en otros pueblos de usos y costumbres que están en México. Donde el gobierno es obligatorio. Donde la gente tiene una responsabilidad política obligatoria. Y en caso de que la eludan, tienen que pagar una multa. Entonces, Arisel, por ejemplo, me pidió prestado dinero para no ir a trabajar un año a la tienda de su pueblo. Porque él estudia física en la Ciudad de México. O sea, está estudiando aquí física. Su vida está hecha en la Ciudad de México. Y él no quería dejar su carrera por estar un año en Tenejapa atendiendo la tienda del pueblo. Era su responsabilidad como parte del pueblo atender esa pinche tienda. Y le habían dicho, si tú no atiendes la tienda, te van a expulsar del pueblo. Y vas a perder tus derechos como habitante de Tenejapa. O sea, no te puedes casar en Tenejapa. No puedes tener una casa aquí. No puedes tomar decisiones respecto a lo que está sucediendo en el pueblo. También pasa lo mismo, por ejemplo, con los Ayuk en la sierra de Oaxaca. Es obligatoria el ejercicio de la política. Y este güey se vio súper frustrado. Y como, ya no puedo. Entonces tengo que pagar la pincha multa. Y tampoco tengo dinero para pagar la multa. Y generó un descontento muy cabrón en el Hobbit. Digo, en el otro Hobbit. Es que también es un Hobbit muy parecido. En el Hobbit de Chiapas, en Aricel. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta al autoritarismo? El asunto sería generar la necesidad de participar en la vida política. Pero, ¿te parece que hay necesidad aquí? Y que además hay una cosa que denuncia Peter Berger. Peter Berger. Peter Berger. Peter Berger. En su libro Teoría y Vanguardia. Teoría de la Vanguardia. Depende de cómo lo traduzcan. Ahí tiene un ensayo sobre la degeneración de la actividad política. Que va pasando a través de distintas etapas de enajenación. Va llegando hacia el nilismo. Esto quiere decir, por ejemplo. En una población donde no hay enajenación. Donde tú tienes decisión acerca de las cosas que se van a pasar. Que van a pasar. Entonces opinas. Si el podcast de mi gala va a tratar sobre esto. Y a mí me caga ese tema. Yo te digo. Y lo cambiamos. Y porque te dije lo cambiamos. Entonces valió la pena que te dijera. Si el podcast de mi gala me caga y te digo. Y te vale verga. Y lo hacemos de todas formas. Entonces, ¿para qué te digo? ¿Para qué me comunico contigo? Esto conlleva dos cosas. Una revolución. Y que nos agarremos a ver gatanazos. Para resolver el tema. Pero tú tienes la fuerza del Estado. Tú tienes el poder fáctico. Tú tienes el arma de represión. Tienes al ejército. Tienes a la policía. Tienes a los migalibers. Y todos me van a empezar a machetear. Me van a agarrar a zappes a mí. Y no te voy a poder poner las manos encima. Entonces no vamos a poder cambiar el tema del podcast. Entonces, este segundo grado de enajenación respecto al uso. O primer grado de enajenación respecto al uso del gobierno. La desatención de los casos. Se solucionó con la democracia participativa. O la democracia indirecta. El hecho de que haya un diputado. O una persona que me representa a mí ante el gobierno. Entonces está bien. Yo le puedo llegar y decirle al señor. Oiga, señor presidente. Es que quiero cambiar el podcast. Y este güey te va a decir. No, me vale verga. Y no lo vamos a cambiar. Porque es el presidente. Pero hay un diputado. Y hay varios diputados en los que digo. Mira, güey. Yo quiero que se cambie el podcast. Y todos nos pusimos a acuerdo. Entonces van los diputados. Y obligan al presidente con un proceso electoral. Pero en un segundo grado de enajenación. Los diputados ya tampoco te hacen caso. Y tú lo que tú le digas al diputado. Le vale madre. Porque está cooptado por una organización económica. Por el mercado. Porque ya le debe a Odebrecht. No sé cuántos favores. Entonces. El individuo se enajena. Porque no conoce tu experiencia personal. Y porque está tan enajenado. Y tan alejado de la experiencia personal. Que va a votar por cosas que no entiende. Odebrecht. Odebrecht. ¿ BARKS glitterala con un político. Y te dice. Odebrecht.